Bienvenido, bienvenida, seguimos hablando de C. Hemos visto cómo podemos comprobar condiciones empleando la orden if y en esta ocasión vamos a llegar un poco más allá. Vamos a ver una orden alternativa que será más cómoda cuando tengamos que elegir entre muchos posibles valores. Vamos a hablar de la orden switch. Y de paso introduciremos también la forma de añadir comentarios a nuestros programas para recordar que quería hacer un fragmento o para poder incluir al principio del programa un breve detalle de qué es lo que hace ese programa. Pues comenzamos. El primer detalle importante es por qué puede hacer falta una orden que no sea la orden if para cuando tengo muchos valores. Pero vamos a pensar por ejemplo qué ocurriría si yo quiero a partir del número de día de la semana decir el nombre de ese día de la semana. En principio con lo que conocemos de la orden if sería algo parecido a si el número de día es el 1 vamos a escribir que es un lunes. Si no puede ocurrir que sea un 2 y escribiríamos que el martes. Si no puede ocurrir que sea un 3 y escribiríamos miércoles. Esto y más si lo tabulamos correctamente y más aún si incluimos llaves en cada bloque va apareciendo una escalera cada vez más a la derecha y cada vez más difícil de leer. Con lo cual tenemos una alternativa que es la orden switch. Vamos primero a comprobar cómo quedaría este programa a ver qué funciona y entonces vemos la sintaxis de esa orden switch. Y en esta ocasión voy a usar otro entorno online. Dentro de poco empezaremos ya realmente a usar entornos instalados. Primero en Linux, luego en Windows, luego en 2. No tengo ningún equipo con Mac con lo cual no lo probaré en Mac. Si alguien le hace mucha ilusión ver la variante para un equipo Mac se aceptan donaciones de equipos pero insisto ahora mismo no tengo ninguno. Pero ya sabes lo bueno de los entornos online es que se puede usar desde cualquier equipo incluso no solo un Mac sino un tablet Android o cualquier otro dispositivo que tenga una pantalla razonablemente cómoda podría servir para hacer pruebas de programación no demasiado complejas. En nuestro caso voy a usar paisa.io. He llegado directamente desde el buscador, le he dicho que quería un compilador en C. Me aparece aquí un botón de nuevo código pero aún así verás que es muy probable que no te aparezca todavía el lenguaje P y haya que escogerlo. Y como puedes ver me aparece mine.php, aquí algo que pone php, aquí la lista de lenguajes ha elegido por mi php pues lo vamos a elegir C. Y ahora ya tenemos un esqueleto parecido a los que conocemos. Voy a hacer un poco más de zoom pero me interesa que veas desde ya que tenemos aquí abajo, igual que pasaba en otros muchos, la entrada no es interactivo. Habrá que dejar aquí los datos que quiero que tome mi programa como entrada. Así se le era un poco mejor, aún así el zoom de paisa no da para mucho porque se hacen más grande también los botones y todo. Pero ya sabes empezamos por intmine, vamos a poner las llaves en el formato convencional, vamos a terminar con return 0, vamos a pedir al usuario ese número de día de la semana. Hasta aquí lo que conocemos, verás que es muy habitual partir el programa en bloques lógicos, es decir pues esto es mi declaración de variables y dejo una línea en blanco. Esta es la parte que pide datos y dejo otra línea en blanco y ahora la parte que realmente piensa, que realmente analiza datos y da resultados que va a ser, insisto, una serie de IF encadenados. Con una pinta parecida a esa, voy a abusar un poco del copiar y pegar y luego intentaré reformatearlo todo. Vamos a ir tabulando mejor. Va estando completo, verás lo que te comentaba de que va quedando en escalera, no necesariamente es especialmente fácil de leer. Y en cualquier caso es razonable incluir siempre un else final de, si no es del 1 al 7 aviso de que es un número incorrecto. Verás que en alguna ocasión he utilizado acentos, tanto aquí en día, como aquí en sábado, como en el miércoles. Eso ya sabéis que en general no será problemático dentro de las comillas, si sería muy problemático en un nombre de variables, algo que no se debería usar. Y aún así dentro de las comillas tendrá el problema de que si este fuente, yo lo preparo un equipo con Linux y me lo llevo un equipo con MS2 por ejemplo, quizás se vea incorrectamente, pero es un detalle menor que no nos preocupa por ahora. Vamos a probarlo para asegurarnos de que no hemos dejado ningún detalle en el aire. Primero vamos a compilar y si no hay errores, probamos por ejemplo con el día 3, que debería decirme que es miércoles, y luego con un día fuera de rango. Tenemos un error, nos falta un punto y coma, lo ponemos y reintentamos. Y ahora sí, dime un número del 1 al 7, como habría tecleado este 3 dentro de la casilla de entrada, me aparece que es el miércoles. Si en entrada pongo el día 8, debería decirme que estoy fuera de rango, que no es un número válido. Bueno, volvemos a ejecutar, y efectivamente día incorrecto. Pues lo dicho no es la forma más elegante de hacerlo, es una forma bastante repetitiva. Vamos a ver qué alternativa tenemos, cómo se plantearía y lo probamos. Y esa alternativa consistiría en la orden switch. Su formato es, pongo la palabra switch y luego entre paréntesis, esa variable que quiero analizar. Realmente es la expresión que quiero analizar, porque podría ser una operación entre varias variables, ya sea una suma, sea una resta, una multiplicación o algo más complejo. Y en cualquier caso abro llaves y empiezo a indicar cada uno de los casos que puede tomar esa variable, cada valor posible, y qué habría que hacer en ese caso. Por ejemplo, en caso de que sea 1, quiero que me escriba que es lunes. Una peculiaridad muy importante, aquí no habrá llaves dentro de cada case. Yo puedo poner una orden o varias, y lo que indica el final de cada caso es la palabra break. Entonces, de igual modo, el caso 2 sería, me escribes martes y terminas. De igual modo seguiríamos caso 3, caso 4, caso 5, no hay llaves, habrá una o varias órdenes terminadas con break. Y al igual que ocurría en los if, en los if tenemos el else para indicar qué queremos que ocurra si no se cumple la condición. Aquí tendremos un tal default. Default será lo que quiero que haga como valor por defecto, es decir, si no se da ninguno de los casos anteriores. Pues vamos a probar cómo quedaría este programa con esta sintaxis. Vamos a ver, tras esos cambios, cómo quedaría nuestro selector de día de la semana. Y ya sabes, volvemos a nuestro entorno online, seguimos declarando variable igual que antes, seguimos pidiendo igual que antes, pero el cambio es que le diré, quiero analizar valores para esa variable que he llamado número de día. Ahora, insisto, sin acentos, abro llaves y ahora para cada caso le digo, en caso de que sea 1, quiero hacer tal cosa, por ejemplo, me dices que es lunes, podríamos añadir más detalles. Y al final, después de todas esas cosas que yo quiero que se realicen, en caso de que el número de día tenga el valor 1, termino con break. Y esa misma estructura la seguiremos haciendo con los demás. Es muy habitual cuando son casos tan cortos como este, en vez de escribirlo en distintas filas, escribirlo en una única fila. En mi caso, como este texto era un texto de demostración, no es un texto que realmente me interese, voy a compactar esta orden para que todo quede en una línea. Y de hecho puedo duplicar este esqueleto y completar los días. Como puedes apreciar, es mucho más compacto que la alternativa con if. Por lo general, usaremos la orden switch cuando tengamos que analizar una misma variable que pueda tomar tres o más valores. Para uno o dos es razonable usar if, para tres ya estamos en el límite, a partir de cuatro indudablemente deberíamos usar switch. Con lo cual elimino todo esto de aquí abajo y lo probamos. Esa sería la experiencia del programa. Y como siempre, vamos a entrada, comienzo por probar el día 3. Me dice que es un miércoles. Vamos a probar el día 8. Y me dice que tiene incorrecto. Este es el planteamiento alternativo. Se podría hablar más del orden switch. Por ejemplo, la palabra break es opcional. En ciertos casos puede interesarme quitarla para que el control caiga de un caso al siguiente. Pero son detalles un poco más avanzados que preferiría saltar por ahora. Vamos a ver la sintaxis básica y luego retomaremos más adelante para profundizar cuando tengamos una cierta base de todo. Y el segundo detalle importante que me interesa que conozcas ya para esta sesión es cómo incluir comentarios en nuestro programa. Cómo añadir detalles que sean aclaraciones para nosotros, pero que nuestro ordenador, nuestra computadora, ignore por completo como si no hubiéramos tecleado nada. Pues bien, la forma estándar en C es empezar con barra asterisco. Podemos ocupar parte de una línea o incluso varias líneas y terminamos con asterisco barra. Esa forma funcionará en cualquier compilador del lenguaje C. En algunas fuentes de ejemplo, y nos ha pasado en algún entorno online, en ocasiones verás otro formato. Verás algunos que comienzan por doble barra y no tienen delimitador de final. Es decir, el comentario empieza donde está la doble barra, la barra de división, y terminan al final de esa línea. Pero eso es algo que es un poco peligroso porque solo permiten compiladores de C que sigan el estándar C99 o superior. C ha tenido distintas revisiones, no ha habido grandes cambios entre ellas, pero en la llamada C99, de poco antes del año 2000, se añadió la posibilidad de emplear este tipo de comentarios que originalmente eran los de C++. De modo que si estás en un compilador moderno, es muy probable que te deje usar ese tipo de comentarios. Pero si estás en un compilador de los años 70, 80, 90, es de esperar que no funcionen, con lo cual en general yo trataré de evitarlos. Vamos a aplicarlo a nuestro programa. Y lo que voy a hacer es añadir un comentario al principio que me recuerde qué hace ese programa, para que no tenga que leerlo entero, que con un vistazo al principio ya sepa de qué va. Entonces voy a la primera línea, dejo una línea en blanco, y me anoto que es una prueba del orden switch. Como podéis ver, la mayoría de entornos modernos, todos estos entornos web, marcarán los comentarios en un color distinto, igual que marcaban los números, en un color distinto, las palabras reservadas en un color distinto, y los textos en otro color distinto. Pues ya sabes, como siempre, tienes que intentar practicarlo, es la forma de consolidarlo. Vamos a hacer algo muy parecido, más por ejemplo a pedir un número del 1 al 12 al usuario, y escribir el nombre de SMS. Como siempre, ya sabes, yo voy a hacerlo también, lo ideal es que pauses el vídeo, lo intentes, y luego compares tu solución con la mía. Y para hacerla, yo vuelvo a paisa.io, al entorno que estamos hablando en esta sesión, voy a destruir todo y a teclarlo desde cero. Ya sabes, ahora que se nos pone comentarios, empiezo a poner un comentario, y a partir de ahí, primero incluimos cabeceras, pasamos al cuerpo del programa, declaramos variables, que aquí se podría llamar, por ejemplo, número de mes, o simplemente mes, y se la pedimos al usuario. Y llega nuestra novedad, la orden switch, nombre de variable o expresión, en su caso, entre paréntesis, abro y cierro llaves, y cada caso, con su lógica, terminada en break. Y voy a abusar del copiar y pegar, y a cambiar los valores. Y eso debería ser todo, nada más y nada menos. Vamos a probarlo como siempre, vamos a poner, por ejemplo, ahora el mes nueve, y lanzamos. Parece que no tenemos errores lógicos, y nos dice que el mes es septiembre, empezamos bien, ahora ponemos un mes fuera de rango, puede ser a partir del 13 incluido, puede ser incluso un número negativo, por ejemplo, el mes menos cinco, porque el tipo de datos int, permite números enteros, positivos o negativos. Y efectivamente, me dice que es un mes desconocido. Pues esta es la idea, hay una tercera forma de comprobar conexiones, pero que es más avanzada, la aplazamos un poco, y en la próxima sesión, lo que haremos es, empezar a ver conexiones, de forma repetitiva, lo aplicaremos, por ejemplo, a ver cómo sería para pedir una contraseña, y no permitir entrar hasta que la contraseña que introduce el usuario sea la correcta, sea la aceptable.